¡Gobbiérnate! Oye, acá me molestan las chiquillas que me van a... Tonka es un amor de chica y de modelo también. ¿Cuánto vale ese chaleco, Felipe, cachorro? 6.990. Pero ojo, atención, chicas, porque tenemos el 10% de descuento sobre los valores que acabo de mencionar. 10% de descuento para nuestras creyentes. Oye, Tonka, abrígate, porque ese chaleco no es para ponerlo solo sin nada abajo. Hay que ponerse algo abajo que le cubra la guatita porque hace mucho frío. Te puedes resfriar, Tonka. Una actividad extra programática. A continuación está con nosotros Nicole. Como gimnasia. Naranja, con el color de la fertilidad. Vamos con la fertilidad. Qué bonito, ¿pa' verlo? ¿A verlo, a verlo? Estupenda, Nicole, esta mañana. También nos visitan Dardignac, 407 tienda afrodita. Color mostaza. Oye, qué lindas las mangas, se pasó. Esas son murciégalos. A Yanín como que le gusta esa tendencia, ¿no? Sí. Esa manga media murciélago. ¿Sabes qué? Es súper cómodo porque, entre otras cosas, y lo sabrán muchas de nuestras televidentes también, uno está, cuando estás excesivamente abrigado, comienzas a sudar. Sí. Entonces, es bueno tener como ventilación. Ah, ah, ah. Oye, cachorro, perdón, que atrás hay un vestido rojo que me gustó. ¿Me lo puedes traer? ¿Me lo puedes traer, por favor? Es muy, es muy, es muy, es muy. Eso lo voy a llevar. Pero mira, es importante destacar que el chalequito que tiene nuestra amiga Nicole vale 4.990. Qué bonito, perfecto. Menos el 10%, ¿cierto? Pero, Felipe, escúchame, tenemos regalos para la gente que nos está viendo. ¿Qué vamos a regalar? Tres ponchitos. Pero claro, sí, obviamente los regalos son parte de nuestros móviles. Tenemos tres ponchitos de regalo para nuestros televidentes. Así que comiencen desde ya. Escribirnos a mujeresprimero.com mujeresprimero.com y podrán ser acreedoras de un ponchito, un regalito especialmente de la tienda Afrodita. Nuevamente reiteramos la dirección. Dardignac 407, acá en la comuna de Recolita, Barrio Patronato. La moda, la exclusividad, se vive en este sector de la capital con estas tres bellezas que tenemos acá. Oye, te sale... La moda. Está ahí la exclusividad. Precioso, más brillante. Nombre de moda. Oye, Felipe, perdona que sea tan insistente, pero parece que no me pescaste mucho. Atrás. Hay un vestido rojo. Atrás tuyo. Hay un vestido rojo. Atrás tuyo. En un maniquí sin cabeza y sin pierna. Ese. ¿Cuánto cuesta? Sí. Para ti, Antonella, y con un 10% de descuento, 4,990. ¿4,990? ¿Qué te parece? Lo quiero. ¿De qué material es bonito, Nidia? Tres de esos. Está como para tu figura. Ojo con eso. ¿Cómo sabes? Oye, de qué material... Se lo vamos a llevar de regalo, me dice acá la dueña, Antonella. Se lo vamos a llevar de regalo. ¿De qué material es? ¿Cachorro? ¿Lana también? Es la anilla. Es la anilla, Antonella. La anilla. Te lo vamos a llevar de regalo, me dice la dueña. Es muy especialista nuestro cachorro. Oye, eso queríamos saber, cachorro. De repente los chicos, la gente de la tienda te puede decir si son fibras naturales o si tienen mucha mezcla con sintéticas las prendas que estamos viendo. La dueña me dice que fibra 100% natural. Bien. Bonito, bonito, perfecto. Esas son las que abrimos. ¿Quieres preguntarle algo a nuestro cachorro? ¿Nada que me traiga todo? Uno de cada color, por favor. Ya, yo te espero acá. Te apuesto. Cuidado que no es el recipiente. Y es hoy. Y lo han dado a serpago.